No puedes intentar No soy nadie pa' evitar Que tú te vayas de mí Me conoce alguien más Y no vayas a llorar Cuando así miles Que nada es igual Me vas a extrañar Lo puedo jurar Cuando no esté en tu cama Por las mañanas al despertar Y volverás Cuando tu cuerpo busque el mío En la intimidad Vas a regresar Y volverás Porque lo nuestro no se olvida Si no más Vas a regresar Cuando despiertes Mirándolo así Con este frío que sientes Vas a regresar a mí Pero lamento decir Que si un día te fuiste Me dejaste llorando Como un perro de la calle Abandonado Solo porque a ti Se te ha olvidado Como amar Te vas a regresar Te vas a extrañar Lo puedo jurar Cuando uno está en tu cama Por las mañanas al despertar Y volverás Y volverás Y volverás Cuando tu cuerpo busque el mío En la intimidad En la intimidad Vas a regresar Y volverás Y volverás Porque lo nuestro no se olvida Y no más Vas a regresar Me vas a extrañar Lo puedo jurar Pero aun si regresas Ten por seguro Que en tu lugar Ya habrá alguien más No hay unirad 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 Y volverás Cuando tu cuerpo Es el mío En la intimidad Vas a regresar Y volverás